¿Y eso? Un accidente. ¿Con? ¿Cómo? Claro, ¿con qué? ¿O de quién? ¿Con quién? No, un accidente de auto. ¿Y la policía? No me gusta la policía. A mí tampoco me gusta la policía. ¿Nombre? Lorenza Rojas. ¿Qué edad? ¿Cuándo cursábamos arte dramático? Ah, sí, sí. Me acuerdo. Era un curso que teníamos que hacer uno ahorita a fin de año, de dos minutos. Era como un corto, pero de actoral, digamos. Con actores malísimos. Bueno, entonces resulta que un día nos quedamos después de clase con Daniel y un amigo Germán. Un amigo Germán. El de la garganta. Germán. Y nada, estamos hablando de lo mal que eran, de lo terrible que eran las obras de teatro de esa época. De una en particular. Yo le decía que era terrible una obra, no era mala, era malísima. Y bueno, resulta que la obra esa me había escrito a Daniel. Ay, no, pobre. Pobre yo. Pobre yo que hablé al frente de él cosas terribles de la obra sin saber que era él. Y bueno. Pero eso forjó una amistad. Una gran amistad. No, ya hables chiquita, ya voy, mi amor, ya voy. ¿Confesó? ¿Quién es María Elena? La maestra del primer grado, ¿por qué? Se imaginará que yo no permití el regalo, debe haber sido del año pasado. ¿Quiere que la llame? ¿Sabías que venía? Sergio, por favor, ya lo hablamos anoche. No es cuestión de que venga todos los días. Como si fuera su casa. Como si fuera su casa. Tengo una cosa, lo dejamos acá porque está el nene. Pero si yo lo llego a ver acá, el que va en casa se dio. ¿Qué tal? ¿La cabineta bien? Y si estoy en un kilómetro cuadro, él me lo garantía ni se mueve. Así que, y eso que lo voy a este, debe pesar más de media tonelada. Espera, ¿verdad? ¡Y llega! Vení, vení. Vení. Paramos en la puta. ¿Con el camión cargado? Sí, pero mirá, vamos por la ventana. Este cuento llamado Una cabrita sin cuernos. Así se llama el libro. Por favor. Observe el nombre y el origen del autor. Alexandro Solo Soviético. ¿Sovietico? Soviético.